Hola, soy Gabriel Machado y te invito a participar, si sos loco del teatro, del FIBA. Empezó el 5 y terminó el 21 de octubre. 65 espectáculos por toda la ciudad, distintos lugares, lugares no convencionales. Participá, informate, trata de ser parte de esto que es increíble, no te vas a arrepentir. Así que bueno, quizás nos veamos por ahí. Abrazo fuerte.